La Kinga Perfeita No puedo olvidarte así tan fácil No puedo vivir sin tu amor Porque has sido mía tantas veces Porque me falta valor Cómo arrancarte de mi alma No puedo olvidarme de ti Si te llevo dentro Dentro de mi pecho, amor Y jamás podré olvidarte Solo tú apagas ese fuego Ese fuego abrazador Porque tú has sido la elegida De mi pobre corazón Cómo arrancarte de mi alma No puedo olvidarme de ti Si te llevo dentro Dentro de mi pecho, amor La Kinga Perfeita La Kinga Perfeita La Kinga Perfeita Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo